¿Servis? ¡Aquí está! No, 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 no se van a acabar el barco. Va ligerito. Y por eso, en general, muy bien. No, bueno, es que a mí se retoran vueltas, vamos a ver. ¿Logamos otra vez, chicos? No, vamos a ver. 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 Mi amor, ella la que sabe, está... No, vamos a ver. 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 ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Estás bien, no? No hay nada para mí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hala! ¡1, 2 y 3! ¡Gracias! 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 Oye, tenemos... ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Majestad, ¿cómo va la noche? Se ha quedado buena noche porque ha dejado de llover y eso permite que podamos hacer el recorrido completo. Muchas gracias.